Cuando nació un pregunto en la partera ¿Por qué vas a poner? Por apellido en el serato al ser Y te llamas a ti Y el niño, el tío, la alza, se va a llamar a ti No te vas a poder comer Y vas a dar vuelta de su encontrar Y te llamas a ti Y te llamas a ti Y te llamas a ti Los que no saben quién es tu padre Y te llamas a ti Y te llamas a ti Y vas a poderählt Y vas a poderazioni Y en tu caro Y formato en el parques Y tu madre Te quiero publicar, traigo aquí, se ha puesto ricos a la vida, yo soy chapo de su lado. Te quiero publicar, traigo aquí, se ha puesto ricos a la vida, yo soy chapo de su lado, yo soy chapo de su lado, yo soy chapo de su lado. Te quiero publicar, traigo aquí, se ha puesto ricos a la vida, yo soy chapo de su lado. Te quiero publicar, traigo aquí, se ha puesto ricos a la vida, yo soy chapo de su lado. Te quiero publicar, traigo aquí, se ha puesto ricos a la vida, yo soy chapo de su lado.